Hola que tal lectores, bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un lector nocturno Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween El día de hoy por primera vez en la historia de este canal, creo Vamos a hablar de una película mexicana de terror Estoy hablando de Veneno para las hadas de 1984 Dirigida por Carlos Enrique Taboada La película se centra en estas dos niñitas verdad, una es buena y la otra es una cabrona Porque dice que es una bruja, se la pasa diciéndole constantemente a la otra niña que es una bruja Y la otra al principio pues no le cree y le dice dame pruebas Y pues la niña le empieza a mostrar algunas cosillas Su abuelita por ejemplo que le dice que también es una bruja y que tenga cuidado con ella Así que la otra poco a poco le empieza a creer Principalmente porque cosas raras empiezan a pasar en su vida Y pues la brujilla le dice que ella las está provocando con sus poderes maléficos de bruja Así que la otra niña pues le empieza a creer Y por miedo pues empieza a ser amiga de ella Le empieza a ayudar a hacer algunas cosas Hasta que lleguen las vacaciones Y se va a ir a un rancho la niña buena Y pues la brujita le dice llévame contigo Porque vamos a hacer un veneno para las hadas Para matar a las pinches haditas Y la niña se la lleva Cuando llegan al rancho empiezan con su tarea de buscar todos los ingredientes necesarios Para crear este veneno Y pues llegan a un final un tanto muy muy dramático Con una música muy muy dramática Pero que para mi es muy satisfactorio Hay varios motivos por los que me gusta esta película Pero creo que el principal es una pendejada la verdad Pero es que como estamos viendo la película desde la perspectiva de las niñas Casi nunca le vemos la cara a los adultos Bueno de hecho solamente a un adulto le vemos la cara Pero de allá en fuera a todos se nos los presentan con tomas como que de los hombros para abajo O con la cámara detrás de ellos Y solamente les vemos su cabello por atrás Entonces ese es un detalle que me gusta mucho Porque hace como que más consciente que todo lo que está pasando Es una aventura de estas dos niñas Y que los adultos están como que fuera de esto Por lo menos esa es la sensación que a mi me da cuando estoy viendo esta película Lo que me lleva a la otra parte por la que me gusta esta película Y es que al parecer hay un debate A los lugares en donde yo me he metido de verdad A ver los comentarios de la gente de que piensa esta película Hay gente que dice que la niña pequeña era una bruja Y hay otros que dicen que no era una bruja Yo personalmente digo que no era una bruja la cabroncilla De hecho el inicio de la película es como que una fantasía que tiene la niña Porque su niñera le está contando una historia de brujas Entonces desde la primera vez que yo la vi Yo dije esta niña pues nada más está jugando que es una bruja Y pues por tantos pinches juegos llegan al final que sucede en la película Pero hay otra gente que dice que si era una bruja Que hay escenas en la película Que son la prueba de que la niña era una bruja Yo no sé, para mi no es Pero bueno, si ustedes ya la vieron Me gustaría saber que opinan en la parte de los comentarios Este director tiene otras dos películas Pues bueno, tiene más películas obviamente Pero tiene otras dos que también me gustan mucho Que es El Libro de Piedra y Hasta el Viento Tiene Miedo Cuando tengo tiempo pues veo a las tres películas seguiditas Porque me gustan mucho Son historias muy interesantes Y pues honestamente yo casi no veo cine mexicano Y estas son de las pocas que me dan ganas de ver constantemente Aunque sean viejitas Pero me dan ganas de verlas porque creo que la historia es muy interesante Y bueno, como Veneno para Zaz es mi favorita de esas tres Por eso decidí escogerla para hacer este video Si ustedes ya la vieron Me gustaría saber sus comentarios en la parte de abajo Si no la han visto denle la oportunidad Junto con las otras dos que les mencioné Para que conozcan el trabajo de este director Y en general estas tres películas Que por lo que he leído son como que clásicos Del terror del cine mexicano Así que deberían de darles una oportunidad A estos tres clásicos Recuerden que pueden seguir a un lector nocturno En todas las redes que van a estar apareciendo Abajo en la caja de la descripción Yo espero que tengan una muy buena semana Que esperen Halloween con mucha ansiedad En esta semana que nos queda Y que vean una muy, muy horripilante película ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!